Es el despacho dividido que vamos a leer ahora, así ahí, previo a la votación, si alguno quiere manifestar algo en ese sentido, lo hacemos en ese orden. Es el primer despacho, el expediente B, 10, 13, 19, 18, es un despacho dividido, que no figura acá. Vamos a leer los dos despachos y ahí, si quieren agregar acá los despachos antes de hacer la votación, por favor. Despacho del Bloque Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. No comparte la opinión del resto de la comisión e insiste en elevar al Departamento Ejecutivo la implementación de los artículos 3 y 4, resultados parciales del mapeo y regularización de terrenos del ex Consejo Agrario. Consideramos que es de suma importancia con estos datos para avanzar sobre la resolución de las situaciones sociales. Se eleva a los efectos de su implementación. Lo firman Leticia Uriet, Silvana Iosia, Iván Moreira. El Bloque Cambiemos considera que los considerandos del proyecto no responden a la acción política que actualmente lleva adelante el Departamento Ejecutivo, por lo que aconseja su pase al archivo. Firman Verónica Pena, Rosana Falet, Gabriel Descalzo, Miguel Manguich. Bien, el concejal Uriet amplía el despacho presentado. Bueno, en realidad el análisis de ese expediente dentro de la Comisión de Salud tiene que ver con lo que nosotros habíamos titulado política social cero, que es lo que seguimos pensando, que no hay una política social definida ni alguien que la conduzca. Bueno, eso no, que estaba en uno de los considerandos, no fue aceptado por el bloque de la oposición, por lo tanto el despacho salió y va a salir desaprobado. Por lo cual vamos a insistir con esto porque no creemos, al contrario, creemos que es de suma utilidad para todo resultado. Ver los resultados del mapeo que hace ocho meses que se está haciendo y de los cuales no tenemos ninguna noticia, de los resultados del índice de salud, de trabajo, de educación de los barrios, porque ese es un mapeo. O sea que vamos a seguir insistiendo también. Y además con la situación de los barrios en las últimas ocupaciones que han sido definidas como usurpaciones, había de cuenta que hay una nueva ley que ha indicado, y entre ellas varadero, desconozco si es al que yo me refiero, de que se le devuelvan o que se le otorguen a la gente de menores recursos que está viviendo en situación prácticamente de calle, la propiedad de los terrenos. Gracias, consejal. Bien, pongo a consideración, el primero que hemos leído es el del Bloque Unión Ciudadana, así que pongo a consideración el despacho generado por ese bloque. Seis votos. El segundo bloque, perdón, el segundo despacho es el generado por el Bloque Cambiemos como consideración. Ocho votos. Es aprobado por ocho votos a seis por mayoría el despacho del Bloque Cambiemos de pase al archivo. Bien, hay tres unánimas.